hola chicas como están bienvenidas una vez más a otro vídeo mi nombre es becky y les doy la más cordial bienvenida muchas gracias por estar aquí a esas personas nuevas que están llegando muchísimas gracias por el apoyo por el amor que les cuento chicas que les cuento fija fíjense de que estoy recibiendo unas clases de entrenamiento en mis dos trabajos como creen chicas que se me juntaron las dos clases una voy por la mañana y otro voy por la noche y necesito tomar esas clases de entrenamiento si no no puedo trabajar y pensé que no les iba a subir vídeo y estaba pensando ahí no les voy a llevar vídeo a las chicas esta semana qué barbaridad pero tenía esos colores a manos de sus blancos y negros chica idea déjame usar esos colores tal vez les traigo unas ideas a las chicas y tal vez les les gusta y se animan para poder decorar en esta primavera verano con esos colores yo ya los había gustado esos colores también para el verano de hace como hace como unos años creo chicas y a mí me gustaron mucho estoy combinando los con los blancos con el rosa porque me gustan esos colores el blanco y el rosa me encantan chicas entonces decidí usarlos algún vídeo bien rapidito mis amores porque han dado super tengo que seguir estudiando si no no pasó el examen estoy un poquito estresada por eso también quiero decirles chicas que les dije que el 6 de abril iba a empezar a dar los regalitos pues ya ve que el 6 de abril cayó en un día diferente totalmente que yo ni cuenta me di seguramente lo confundí el abril con el marzo y me la el día se me se me chispoteó como ese chespirito como decía chespirito entonces fíjense de que en el próximo vídeo les voy a estar presentando qué emoción chica el regalo para el mes de abril y que una de ustedes se los va a llevar chicas por favor no escriban quiero participar porque esto no es nada de esto de participar no esto es un regalito que yo les quiero hacer por uno por cada mes y se va a escoger la persona por medio de una aplicación que tengo y entonces eso va a ser pero estoy muy contenta por eso chicas mire este el vídeo de hoy es de la sala de la decoración de la chimenea de la credenza pero es algo muy pero muy sencillo algo muy rapiditos chicas que yo se los hice con amor y con mucho cariño espero que les guste el vídeo chicas si se quieren ver a verlo todo no es tan grande no es tan largo chicas véanlo por favor apóyenme en eso nunca les pido nada nunca les pido nada pero esta vez sí porque el vídeo está bien cortito traten de verlo todo y porque si lo ven todos chicas la plataforma me lo comparten más si podemos llegar a más personas ustedes también compártanlo para que así podamos seguir creciendo que les parece y bueno chicas miren aquí los dejo ya me voy a dejar de bla 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 porque si me dijeron un comentario tú eres bla 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 y aquí las dejo con el vídeo chicas muchas gracias mis amores las quiero un besito quiero decirle mis amores que todo lo que estoy usando aquí en esta decoración son cosas que ya tenía antes son cosas que ya la tenía guardada las tenía por mucho tiempo y las estoy rehusando todo lo que está en este vídeo es reusable muchas gracias a ustedes mis amores por estar aquí por estar dándome su apoyo como siempre yo estoy muy agradecida con todos ustedes de verdad que sí de verdad de verdad que sí chicas lo único que le pido es que me sigan apoyando que me ayuden por favor a seguir creciendo eso es todo y muchas gracias las quiero mucho 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!